bien mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a presentar el motor gato ya lo tenemos aquí en puerto plata el gato 2021 y vamos a ver algunas de sus características así como también cosas que traen como cosas que no traen a diferencia del año anterior por ejemplo vemos que el tanque fue modificado las tapas también son modificadas y muy diferente bueno el tanque a mí lo personal me gusta mucho este cierre que trae muy diferente al anterior y como pueden ver está bien moderno muy diferente a la anterior en lo personal me gusta bastante este esta nueva tapa que trae otra característica que atraes es que bueno trae millero digital lo único que no trae son botellas invertidas es lo único malo que tiene que no trae botellas invertidas y quizás traer a botellas invertidas pues estuviera mejor pero este trae también sensor en el buro lateral pueden ver aquí entonces para si el motor está encendido y el buro se queda abajo pues el motor automáticamente se apaga muy bueno ahí por esa parte trae el catre de aluminio está bien está bien por ese lado y aquí tenemos en la agencia de gato tenemos los modelos blanco y azul hasta ahora esos son los dos modelos que han llegado aquí y aquí tenemos este modelo gris cada día pero este es 250cc este es en el color gris con negro pero 250cc los demás eran 260cc miren la máquina y 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